Hola, yo soy Alex, ella es Carla y ella es Elena. Nosotros formamos parte del proyecto Beethoven. Es una aplicación que pretende ayudar a los niños con discapacidades auditivas a aprender el lenguaje de señas de una manera más dinámica. Necesitamos que nos apoyes con tus votos en el link que aparece aquí abajo. Apóyanos con tu voto. Gracias. Con posturas encontradas, diputados locales de Michoacán discreparon sobre el desempeño de Felipe Calderón como presidente de México, a tres días de que deje el cargo. Tenemos que decirlo claramente, no todo es hacer puentes y carreteras. Nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, en el tema, no solamente los muertos del narcotráfico, los muertos, por ejemplo, para de los periodistas, es el país que más, el periodo que más muertos ha tenido. El presidente del Congreso del Estado, Víctor Silva, señaló que el gobierno de Felipe Calderón dejó muchas cosas que desear en materia de seguridad. Le faltó haber concretado su política de seguridad pública a nivel nacional. En ese sentido, consideramos que quedan muchas cosas pendientes, que no se siente satisfecho los mexicanos de los resultados que en el tema de seguridad se están entregando. Por su parte, la diputada perredista Cristina Portillo calificó el desempeño del mandatario como pésimo, ya que dijo que a los mexicanos les quedó a deber muchas acciones. La ONU acaba de recomendar a México en días pasados la reforma para legislar sobre la legalización de las drogas, ya que el gobierno de Felipe Calderón ha fracasado en bajar el índice delictivo. En contraparte, Laura González Martínez, diputada del PAN, manifestó que la política del presidente Calderón fue generosa con Michoacán, pese a la falta de coordinación con la pasada administración estatal. Creo que ahí hubo una resistencia muy fuerte, creo que hubo falta de coordinación, creo que hubo falta de transparencia en cuanto a los recursos que se mandaron de la federación. El diputado priista Víctor Silva afirmó que no todo fue malo en el sexenio de Calderón Hinojosa, pues también tuvo cosas positivas. Tuvo otras cosas que fueron positivas, como es el control de la macroeconomía, programas relacionados con la salud, que en su balance que hagan los ciudadanos seguramente tendrán que ser objetivos y claros. A pocos días de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, los diputados coincidieron en que se deben fortalecer lazos entre el gobernador Fausto Vallejo y el presidente de México para gestionar recursos y obtener grandes proyectos para el desarrollo de Michoacán. Con información de Dulce Arreaga Informa, Cuasar TV.